La OTAN ha acusado a Rusia de romper el alto el fuego en repetidas ocasiones en el este de Ucrania y de aumentar las tensiones en la región. Los comentarios del secretario general de la OTAN llegan durante el segundo y último día de la cumbre de la OTAN en Bruselas. Luego de haber anunciado un día antes la mayor concentración militar de la OTAN a las puertas de Rusia desde el fin de la Guerra Fría, el secretario general de la organización exigió el miércoles que Rusia ponga fin a su supuesta asistencia a los separatistas de Ucrania. De acuerdo con Ucrania, todo esto se suma a las violaciones diarias del alto el fuego. La OTAN también criticó la decisión de Rusia de poner en marcha repentinos controles militares sobre la preparación combativa y advirtió que esto socava la estabilidad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó los controles después de que la OTAN anunciara el martes que desplegaría cuatro batallones cerca de la frontera de Rusia el próximo año. El Kremlin también ha acusado a la OTAN de crear una nueva Guerra Fría. La OTAN planea entrenar a oficiales iraquíes y proveer otro tipo de apoyo directo para combatir a Estado Islámico en Irak y Siria, donde Estados Unidos y otros miembros de la coalición ya participan. Los detalles serán puntualizados en una importante cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Polonia el próximo mes. CCTV en Español.